en esta cancha los equipos quieren sacarla del estadio. El mejor es el mejor, el campeón es otra cosa. Los mejores jugadas se viven en el desafío y en las eliminatorias. Mañana el desafío cede su espacio por el partido Paraguay versus Brasil y regrese este jueves doce de septiembre a las ocho de la noche más desafiante que nunca. Desafío veinte años en su recta final. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo de Desafío veinte años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? En este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo ciento tres y el avance del capítulo ciento cuatro del desafío veinte años. El capítulo ciento tres del desafío inicia con la conversación de Guajira, Kevin, Jerry y Caroline sobre lo que significa la salida de Karen y Olímpico. Luego en la casa tino celebran que regresaron completos a casa, pero Alejo critica el desempeño del eliminado, pues no pudo terminar la pista ni encestar las esferas. Minutos después, Caroline recuerda que Natalia criticó mucho a Santiago y dice que los dos tienen el mismo nivel, por lo que asegura que Karen debió llegar más lejos que ella. Es perversa, comenta la integrante del equipo pibe. En la casa tino Darlin cuenta que si tiene una relación con Kratos, sonrojada y emocionada, explica cómo empezaron a hablar y a conocerse hasta llevar algo más que una amistad. Luego Andrea Serna les pregunta a los desafiantes si la afirmación de Olímpico sobre Kevin es cierta, ya que Olímpico comentó antes de irse del desafío que Kevin es el mejor participante del desafío 20 años. De hecho, dijo que no tenía competencia. Por eso Alejo estalla y le dice a Andrea que muchos participantes que están actualmente en competencia pueden darle la talla a Kevin. Aquí todo hay que ganar, se lo finalizó Alejo. Mientras que Jerry le reclama a Caroline por decir que Kevin es el mejor del desafío y cuestiona para qué lo eligió. Seguidamente dos hombres y dos mujeres en el box azul batallarían por el desafío de sentencia y hambre. Los equipos pibe y tino saben que la comida les da la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el agua, velocidad, resistencia y mucha pontería. Los ganadores fueron el equipo pibe nuevamente. Por su parte, el equipo pibe sentenció a la primera pareja que irá muerta en el box negro, que fueron Natalia y Bi. Para esta base, el capítulo 104 se llevará el gran desafío de sentencia y servicios. Los equipos pibe y tino lucharán por los servicios de la casa y sobre todo por la rienda. Comentan por diferentes spoilers que este ciclo, nuevamente, el equipo pibe hará el ciclo perfecto. Si esta información es correcta, entonces el equipo pibe gana este desafío de sentencia y servicios. Como todos sabemos, ya el desafío 20 años se encuentra en una de sus etapas finales y aunque en la celebración de sus 20 años tuvo una competencia diferente, cada vez falta menos para conocer el nombre del feliz ganador de más de 1.200 millones de pesos que tendrá que compartir con su invitado que llegó hace pocas semanas. El desafío 20 años se ha destacado como uno de los programas más populares en la televisión colombiana, gracias a su larga trayectoria en los medios. A lo largo de sus numerosas temporadas ha capturado la atención de muchos, incitando a los espectadores a apoyar a sus concursantes favoritos. Y a pesar de que las redes sociales son escenario para que se difunda todo tipo de publicaciones verídicas o falsas. Lo cierto es que hay una cuenta en X que ha dado diferentes spoilers del desafío 20 años. Según la cuenta, las dos parejas que llegan a la final serían Kevin con Guajira y Darling con Sensei. De hecho, la pareja eliminada de este último ciclo serán Alejo y Luisa. ¡Suscríbete al canal!